esta, esta, tocaré este luego vale aquí a la cámara, whisky muestre los dientes sólo con esto 6 27 25 25 25 A peor de chuyo A peor de chuyo A peor de chuyo A peor de chuyo Espero que no hay pantas Joder, Livia Cada una Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver A ver Livia Venga Oye, pero toma así Ajá Así No, no, pero A ver Livia, vamos, venga A ver No, no, no No, no, no No No